¡Prepárate! ¡Prepárate! Nuestro equipo de sonido Aquí te presentamos La mejor música La mejor música Haciendo bailar A gente de todas las edades ¡Ay! ¡Fiesta Caribe! ¡Ay! ¡Fiesta Caribe! Te presenta Su concepto auditivo Que hoy por hoy Ya forma parte de los sonidos más importantes del Estado de México que nació con la única finalidad de hacerte bailar es la nueva generación del barrio Totonco Chihuacán esta es la bandera más representativa del barrio prepárate porque aquí está Santiago Gaitán listo para hacerte sentir todo tu ritmo disponte a sentir toda su descarga toda su música aquí está Fiesta Caribe Fiesta Caribe señoras y señores bienvenidos al espectáculo más impresionante de 2009 queda con ustedes Santiago Gaitán los hermanos Gaitán listos para hacerte sentir su ritmo y sabor con sonido Fiesta Caribe desde Totonco Chihuacán México para ustedes iniciamos fiesta caribe Gaitán Gaitán T